Hoy estaré utilizando la inteligencia artificial que utilizo para hacer las tareas de mi escuela Pero en esta ocasión la inteligencia artificial me dirá que hacer en este video Ok, ya tengo aquí lo que voy a utilizar y usualmente esto lo utilizo para mi escuela Ya que cuando necesito una ayuda con algún tema que no entiendo o alguna investigación me ayuda bastante bien Pero hoy dije, ¿será posible utilizarlo para poder jugar a Minecraft? Así que yo lo que voy a intentar es darle libre albedrío para ver que es lo que me pide hacer el día de hoy Empezaré con un simple hola, me dice hola en que puedo ayudarte hoy Le voy a decir, estoy grabando un video de Minecraft y me gustaría que me ayudaras Ahí está, ok, me dice claro que necesitas ayuda para grabar tu video de Minecraft Primero le preguntaré si conoce el Minecraft PvP en general Ahí está, si conozco Minecraft PvP es un término utilizado para describir la jugabilidad competitiva en Minecraft Donde los jugadores compiten entre sí en un ambiente de un juego multijugador Esto puede incluir desde peleas en arenas personalizadas hasta competiciones en servidores de supervivencia ¿En qué específico te gustaría que te ayude? Ok, ahora lo que voy a hacer es preguntarle si conoce Skywars Bastante bien, me dice que si conoce Skywars es un popular modo de juego de Minecraft En el cual los jugadores compiten en una serie de islas flotantes Ok, le voy a decir ahora, ¿me podrías dar solo un reto de Skywars? Ok, me ha dado como reto crear una trampa mortal en mi isla de Skywars y usarla para eliminar oponentes Me dice que tengo que encontrar un lugar adecuado en mi isla para construir mi trampa Usar mis recursos para construir una trampa mortal Puede ser una trampa de punzones, me imagino que se refiere a las placas de presión Una cueva llena de TNT o una trampa de fuego Utiliza tu trampa en un momento oportuno para eliminar a tus oponentes y tomar ventaja en el juego Recuerda que en Skywars no hay reglas escritas Así que siempre debes estar preparado para adaptarte a situaciones imprevistas Y tratar de ganar de cualquier manera posible Ok, creo que ya ha empezado y tengo que hacer, como me dijo, una trampa La pregunta aquí es, ¿cómo rayos voy a hacer una trampa si yo no me dedico a hacer trampas? Para empezar me tuve que crear un pico porque no tenía un pico Y voy a ver si me deja hacer escaleras con esto Bueno, creo que me hace falta uno más o algo así Ahí está, sí me deja hacer escaleras Ok, qué bueno que tengo esto aquí Mira, mira, me dieron un pico mejor Muchísimo mejor Acabo de... Acabo de tener una granja de arena What the fuck? Estoy teniendo una granja de arena infinita No, no, me tengo que hacer una pala Me tengo que hacer una pala rápido Si esto es infinito me tengo que hacer una pala No, no, estoy creyendo esto Que me acaba de salir arena Quedamos yo y otro tipo, ¿eh? No, dime que no me ves, ¿eh? ¿Qué? Voy a irle al señor de acá al lado Porque no puedo hacer nada No, 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 no No Ok, estoy muy, muy nervioso Porque ya acabo de terminar lo que tengo que hacer Y no sé si voy a funcionar Esto solamente lo he hecho una que otra vez En Bedwars Y... No es tan efectivo que digamos, ¿eh? Ok, 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 ok Solo queda uno, solo queda uno Tiene que venir a buscarme sí o sí Tiene que venir a buscarme sí o sí Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Por favor Dime que sí vas a venir a por mí Dime que sí vienes a por mí Vamos ¡No! Por arriba, no ¡Ay, ay, 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 ay! No me salió ¡Vamos! ¡Pero cállate! Intenté hacer esa misma trampa por mucho tiempo en HiCraft Pero no, no puedo De verdad, no puedo Es que Algo que tiene HiCraft Es que su KB No, no puedo mover a nadie Aquí por lo menos Ya, ya empujo un poco más Ya, ya hago algo No sé Ahora el problema sería Cómo adaptarlo aquí rápido Que se vea muy natural Aprovechando que el otro señor está allá en el centro Estoy 100% seguro de que casi ningún jugador de Skywars Va a caer en esta trampa Es, es complicado Lo veo yo Ok, lo veo allá Ok, solo queda uno Solo queda uno Y vamos a ver No, no sé cómo funciona esto Pero según yo Los jugadores de Skywars Es muy difícil Más difícil que caigan en esto, eh Así que Solamente Necesito un poco de fe Solo necesito un poco Un poco Ya me vio Vamos Era imposible Era imposible Era imposible ¿Qué hizo? Ok, tercera vez que cambio de servidor Y voy a ver qué es lo que puedo hacer aquí Aunque creo que sería mucho más fácil hacer algo aquí, eh Lo que pasa es que no tengo ningún pico Me voy a hacer un pico porque se me acaba de ocurrir algo Ya me viene alguien Ok, voy a darme prisa Eso se va No te vayas No te vayas Si tú me caes también ¡Vamos! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Vamos! ¡No te lo... De la manera más... ¡Ay, no! De la manera... Ok, morí Pero eso no importa Ya que logré El reto Que era hacer Una trampa A alguien Fue mortal A ver, no iba a caer de inicio Pero sí lo logró Ahora le vamos a preguntar Si conoce el Bedwars Que es lo que también suelo jugar ¿Conoces Bedwars? Sí, conozco Bedwars Ok, lo normal Lo que ya todos sabemos, ¿no? Así que vamos a esperar a que termine Ok, ahora después de saber Que sí conoce Bedwars Ahora lo que voy a hacer Es preguntarle Si me puede dar un reto de Bedwars Ya copié el mensaje Y ahora solo voy a poner Esto aquí Me podrías dar solo un reto de Bedwars Y ahí va con su reto Ok, ya me dejó el reto Y lo que dice es Que tengo que crear Una estrategia de ataque Sólida Para destruir las camas De los equipos enemigos Y ayudar a tu equipo A ganar el juego Me dice que tengo que trabajar Con un equipo Así que en esta ocasión Necesito una persona Y qué mejor Que hacer esto Voy a ir a mi servidor de Discord Ahora que estoy aquí Voy a poner ¿Alguien juega? Ok, es que hay gente Ahorita en llamada En mi servidor de Discord Ya saben chicos Pueden entrar a mi servidor de Discord Están en la Están en la descripción Pero vamos a decirle ¿Me puedes decir Un número Del 1 Al 10 7? Ok Me está pidiendo el número 7 Así que Vamos a contar Del 1 al 7 Y ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 James Tú eres el elegido Voy a meter a James A dúos Y me voy a meter con él Hola James Eh ¿En dónde estás jugando? Estoy en PayPitch ¿Por qué? Ok James Tenemos que ganar la partida No Tienen Enstone Voy a ver si lo puedo matar Si viene por ahí No viene por ahí Si, si, si Pero creo que Creo que alcanzo a romper Regresa Regresa Está regresando No Me morí Me morí Pero bueno Alcancé a romperle la cama ¿Por qué está tirando el oro? No Me caí No, no Tú no vengas para este lado Tú ve para el otro Porque nos pueden venir El chiste es ir avanzando Por diferentes lados Y tratar de ganar la partida Ay Casi me caigo No, yo estoy aquí con el verde Aunque Ah Ya te vi Aqua Ya te vi Aqua Estaba arriba de mí Vieron los grises Cuando vieron los diamantes De los grises A ver si pongo Préte 2 ¿Vamos? Bien Ok Va, va, va Perfecto James Veo uno nomás ¿Un verde se cayó? ¿Qué es eso? Uy Ya tengo para Préte 2 Ok ¿Puedes ponerla? Por favor Sí ¡Orlé! ¡Ay, lo necesito! James Ten cuidado James Se cayó Tranquilo Yo también estoy aquí en su isla Voy a ver si puedo romperla Se cayeron Uy, ya me los dos Ok Tengo a los dos aquí Estoy en problemas Sí, un poquito Está lejos Estoy en su isla Nada más Estoy un poquito nervioso Y posiblemente vaya a morir Si no vienes Oh, oh No, 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 no Aquí yo no entro ¡Uh! Soy beisbolista Hijos James Yo aquí no puedo ir Solito No No tengo mis escaleras puestas Uno tiene salto Tiene salto Sí, 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 sí Tranquilo, eh Si está en el suelo Lo podemos matar Tiene palo de empuje este Está en el suelo Lo podemos matar ¡Ey! Estoy abajo, James ¡James! ¿Hola? ¡Hala, mío! ¿Cómo estoy aquí? Hola, Remis Remsi Perdón, Remsi ¿Puedes jugar en Hypixel? Ah, dale Dale Ya Ya Yo terminé la protección Ya voy a ir Bien Bien, rompiste Voy a intentar Voy a intentar ayudarte con ellos Opa El otro El otro El otro Cuidado Cuidado que te va el de al lado Sí, papi Me vas a trolear A ver El amarillo está Quiero ir al centro Lo estoy viendo Es a los que les iba a ir Pero Sí, sí, sí Sí, ahí Ya me di cuenta Dónde están Está yendo al centro, eh También el rojo Ve al centro Ve al centro Te caíste o qué Sí, sí, sí Sí, pero Con el amarillo Ocupamos pico, eh Porque Sí, yo tengo pico Tranquilo Pusieron Pusieron 20 capas De De cosa Tú preocúpate Que no lleguen a la isla Nada más Yo estoy yendo por el rojo Vale, vale Yo me Yo voy a quedarme aquí Ok Nada más faltan Ahora sí Los amarillos ¿Qué tienen los amarillos? ¿Dices? O sea Cuando Lo que vi No sé si tendrán opción La última Pero Tenían Mira, esperemos Esperemos que no tengan opción Porque Sí estoy viendo que tiene una gran Pero gran protección Y espero Que me ajusten Los bloques para subir O sea O sea Literalmente Es demasiado A ver Voy a matar a este Lo mato Ok, ok, bien Ok, bien Le dices Vamos a ver Qué tienen de protección Y No tiene nada Ahí está Camarrota Ah, ok, ok Uno aquí El último que queda Ahí Al fin GG Bien Ok, al fin Hemos completado Lo que es El reto Que nos ha puesto La inteligencia artificial Y en esta ocasión Voy a preguntarle Ahora Lo mismo de Bedwars Pero Quiero ver si me da ahora Un reto solo Para mí solo Y esta vez Se lo voy a poner Que me diga Difícil O sea Algo difícil Porque a ver Ganar la partida Fue difícil Sí un poco Porque las personas No saben cómo juego yo Pero Pues al final Se logró Así le vamos a preguntarme ¿Me podrías dar un solo reto difícil? Ok El reto que nos ha dado Ahora es el siguiente Ganar un juego Sin construir ninguna estructura defensiva A lo que se refiere Es que no puedo hacer ninguna protección Y me dice aquí Que tengo que darme prisa Para romper la cama De mi enemigo Así que tengo que darme prisa Para hacerlo lo más pronto posible Y de hecho Ya estoy perdiendo tiempo Así que lo más valioso En esta ocasión Será comprar Esto y esto Y bastantes bloques Y como no puedo tapar mi cama Tengo que darme prisa Para ver si puedo comprar Algo con Diamante Me acabo de dar cuenta Que el compañero Acaba de construir Con arcilla de color café Así que sí estoy De verdad un poquito Asusto Me voy a dar prisa yo Y me voy a llevar esto Me acabé de laquear Me la voy a jugar ¿Eh? Me la voy a jugar Pero rápido Rompe Vamos Alex Troco Bien Ahí está Perfecto Compré madera por error Así que ahora me tocará Utilizarla Para poder cubrirme Cuando vaya a romper las camas Y sí Tengo que darme prisa Antes de que alguien más Venga a romperme mi cama Veo que la cama rosa Está un poco indefensa ¿Eh? No ha puesto más que un solo bloque Así que me voy a dar prisa Vamos, vamos Si alcanzo Si alcanzo Si alcanzo A romperle Ahí está Perfecto Alex Truco Y Vamos Me queda nada más El equipo Acqua Y el verde Que los dos están peleando aquí ¿Eh? Por cierto No No te lo puedo creer ¿Cómo me voy a quedar sin bloques en ese momento? El verde acaba de ir De vuelta por el agua Así que por mí No veo problema Bueno, veo problema Porque acabo de ver el agua ya Se fue, ¿eh? Se fue así de la nada Vamos a esperar a ver qué pasa Porque No quiero que se ponga nervioso el verde Antes de que le vaya a romper la cama Porque a lo mejor le va a romper la cama Y vamos a ver si por lo menos puede hacerle algo No Se murió Ok Me toca matarlo Y darme prisa Ah, el verde se desconectó No puedo creerte que el verde se haya desconectado Así a la nada, ¿eh? Se desconectó el verde Pero si a dónde vas Y tú todavía tienes cama O tenías Vamos No, no, no No te vayas No te vayas Vamos Vamos Te alcanzo a matar Te queda poquita vida No Ven para acá Ven para acá Ven Miomi Ven para acá Te queda un hit No Vamos Bien GG I can't escape The way this makes me feel No 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 Gracias.